Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo de nuevo la guía del guerrero a la luz, ya que en el anterior video no se me escuchaba bien, debido a que el audio estaba muy alto, así que he decidido volvérselos a traer. Aunque no tengas el guerrero a la luz, no te preocupes que esta guía te puede servir bastante para saber cómo hacer el pare de esta unidad. Sin más que decir, empecemos con el video. Este vendría a ser mi guerrero a la luz, no es el mejor, tampoco le falta todavía una ruptura, no lo pude maxear, pero sin embargo está bastante bien como para poder ver cuáles son sus límites y todo esto, ¿no? Vamos a hablar primero de las profesiones que vendría a ser guerrero a la luz, egrimago y dragontino. Pero empecemos con lo que vendría a ser guerrero a la luz. Clase de tanque a corta distancia, esta profesión puede usarse para defenderse contra sus ataques mágicos y físicos en base a su provoke. Este nos va a dar un provoke y lo tenemos prácticamente en los 3 trabajos, así que no se preocupen, es muy muy bueno. El provoke, ya vamos a verlo más adelante. Luego tenemos a esgrimago que es prácticamente, nos da a resistir magia, habilidades que son en función de la magia, ¿no? Nos da absolutamente igual esas habilidades. Lo único bueno que podemos evitar de ahí es este, el provoke que tiene hechizo burlón y dragontino, la cual no vamos a hablar, porque ya es un trabajo que viene casi todas las unidades y que prácticamente con esta unidad no funciona bastante bien. Luego, vamos a ver ahorita sus atributos, porque es lo que nos importa. Este, yo no voy a decirles este cuánto es la vitalidad y todo esto, les diría, recomiendo, mejor, pausar el video para que ustedes puedan ver eso, ¿no? Ahí vamos a ver que es equipable con espadas, armaduras, yelmos y accesorios, que está bastante bien. Como digo, pausen el video y pueden ver sus estadísticas, acá, los números de vitalidad y todo eso. Luego, tenemos resistencia a ataque corte, a ataque de puñete, y lo que vendría a ser ataque de rango, disparo, que vendría a ser lucidas federicas. Y resistencia a magia, sin embargo, somos muy débiles a los ataques de perforación. Tenemos resistencia a oscuridad, que nos viene bastante bien, resistencia a ceguera, a inmovilizar y confusión. 50% ceguera, 50% inmovilizar, 10% confusión. Esta unidad, la verdad, que en cuanto a resistencias elementales, no debería tener debilidades. Ahorita van a ver cómo es que podemos evitar estas resistencias, cómo podemos aumentar estas resistencias y todo, ya lo voy a explicarlo. Más adelante, hablemos del Truth Master 1, que aparte de tener buenas estadísticas, nos da esta habilidad que se llama Luz Celestial, que aumenta la vitalidad máxima del usuario durante 3 turnos y recupera la vitalidad aumentada, y encima de eso, nos recupera a Petri. Ahora, vayamos a ver cómo sería en un equipo. Este vendría a ser el equipo, vamos a enfocarnos en el Guerra de Luz, está con Excalibur, con su armadura, que se tendría que haber farmeado en su evento. Si no era farmeado, has cometido un grave error ahí, y bueno, te puedes usar la armadura dorada, la pesada, ya que te va a dar resistencia a ataque corte, que no estaba bastante mal. Y bueno, el Truth Master es su Truth Master, ¿no? Este, bueno, acá en este caso, el equipo de Esper, si tiene esa máquina que salió en su banner de Guerra de Luz, ese Esper es el 100% que deberías tener, ¿no? En caso de que no lo hayas sacado, como es mi caso, Golem y Ferreo son muy buenas opciones para reempezar esto. Golem porque nos va a aumentar la defensa y hacernos muy tanques, y Ferreo porque nos va a dar resistencia a ataque corte. Bueno, eso ya es un poquito, con un par de truquitos, haces que rindan, ¿no? Ya, bueno, como les digo, si quieren ver a Golem muy tanque, pónganmelo en los comentarios y les traigo un video en el que prácticamente vuelvo a hacer resistencia full a corte. En cuanto a cartas de visión, Boto y Compromiso está bastante bien para esta unidad. Bueno, en caso de que no quiera usar Boto y Compromiso, porque tampoco es necesario, ya que antes de empezar va a tirar un Provoke, podemos usar Guardia Nivea, que también viene muy bien, debido a que nos va a aumentar las resistencias a ataque corte y resistencia a ataque disparo. Está bastante, bastante bien. Con Golem equipado en Zipa vamos a tener menos debilidad a perforación, que nos viene muy, muy bien. Bueno, esas serían las estadísticas del Guerra de Luz, pero me da un poco igual tener debilidad a viento. No hay unidades tan que me hagan tanto daño de viento. Bueno, acá muestro prácticamente el primer trabajo que vamos a mostrar, que es Guerrero a Luz, y lo tengo equipado con Providencia de la Oscuridad, el Primer Guerrero y Orgullo de Guerrero. Las habilidades verdes las vamos a hablar más adelante, solo vamos a hablar del contraataque, que este es el mejor, Orgullo de Guerrero, quien se aumenta la probabilidad de aumentarnos la defensa si recibimos daño, que está bastante bien. Bueno, acá muestro prácticamente las habilidades de Guerrero a Luz, que nos va a habilitar, que es Espada de Usar y Golpe Barro. Ya las vamos a ver en combate, lo que sí les estoy dando a decir es este que el Guerrero a Luz ya no se puede obtener, es una unidad que era limitada. Va a volver a salir probablemente, pero no de acá a un mes, va a pasar bastante tiempo. Bueno, acá habló sobre la Maestra, que la pasé y no la mostré, que realmente nos aumenta ataque más 20% y la defensa más 5. Y bueno, su ulti, que es Heroic Star, que la vamos a ver allá en combate, que es bastante buena. Bueno, ahora sí, pasemos a ver el combate. Como primer turno con el Guerrero a Luz, normalmente queremos que haga su presencia el más valiente, o sea, presencia valiente. La cual lo que va a hacer es buffarnos la defensa y el espíritu, que hoy está bastante bien. Y adicional a esto, nos va a dar el Pro Bow, que me parece que es bastante, bastante bueno. O sea, si no me creen, yo creo que esto es prácticamente la habilidad fundamental, y por lo que a mi punto de vista el Guerrero a Luz es top 1 como tanque. Es por, gracias a esta habilidad, que le hace su Provoking a todo. Aquí lo único que vamos a ver es, simplemente como el Pro Bow se activa y comienzan a pegar a todos al Guerrero a Luz, que está bastante bien. Nada del otro mundo, van a comenzar a atacarme y ya. Como segunda habilidad, vamos a utilizar Escudo Invencible, el cual prácticamente es un escudo que nos hace mitigar daño físico. Solo daño físico, no funciona con el daño mágico, solo tres veces. Luego, como habilidades ofensivas, tenemos Bravura Sagrada, la cual recomiendo desactivar para combate a inteligencia artificial o combate a gremio, para así poder activar el Pro Bow, pero es muy buena habilidad para hacer bastante daño, como pueden ver, hago bastante daño. Luego tengo ataque por turnos, que es la que utilizo en realidad, que nos va a teletransportar, ¿no?, al lugar donde está el enemigo. Luego, este, tenemos Espada Disuadora, y golpe paro que vendiese del subtrabajo del Guerrero a Luz. Nos va a quitar, va a reducir el ataque y la magia, o sea, va a reducir el ataque y la magia del enemigo, y golpe paro que es la mejor, a mi punto de vista. Lo cual, hay chances de que ponga paro, si todo esto lo combinas con agres, es bastante cerdo, le poní diciendo el arranque. Ponerle paro en una unidad es muy molesto. Luego tenemos la habilidad Soplo de Vida, la cual nos va a incrementar la vida, pero sí o sí hay que castearla. Nos va a aumentar también bastante el PA, eso sí hay que tenerlo en cuenta, pero hay un tiempo de casteo que es lo malo, y lo pueden cancelar con habilidades como Jamming Edge. Antes de seguir con todo esto, me gustaría decir, si vas a usar el Guerrero a Luz, desactivarle por favor ataque por turno y bravura sagrada, para que así pueda activar su Provoke en combate de inteligencia artificial. Bueno, prácticamente ahí vamos a esperar nada más hasta que lo active y nos vamos a correr 2660 de vida. Luego, aquí vamos a ver la ulti del Guerrero a Luz, que es la cual es muy buena, o sea, no en sentido de que vamos a hacer mucho daño, sino que para combiar está bastante bien. Si ustedes no se tengan a Star Dorado o al mismo Orlandio, ustedes tienen esta habilidad. Y Orlandio ultea, es bastante daño que sea con el enemigo, porque es un combo de 3 más una habilidad. Recuerden que los combos hacen que el daño sea mucho, ¿no? Además, adicional a esto de que son combos y todo esto, nos vamos a poner coraza y escudo. Como pueden ver acá, Rain, estoy atacando a mi propio Guerrero a Luz para que vean que lo hace muy muy tanque esta ulti. Y sí o sí que recomiendo tratar de llenarlo lo más... o sea, que la bahía lo use bastante. Se puede hacer con ciertos Truff Master y todo. Y te recomiendo, pues, no hacer esto. Ya antes de mostrar a Lesslie Mago, quiero pasar a mostrar las habilidades verdes que no mostré antes. Ahora sí las vamos a ver un poquito más a profundidad providencia de oscuridad. Y este... Primer Guerrero son para mí las mejores, sin embargo, hay otra que destaca acá. No es ni su presión del caos, ni salto más uno, eso sí, no el enlace, por favor. Es vitalidad nivel 1. Nosotros queremos que nuestro Guerrero Luz sea... que tenga bastante vitalidad. Esa viene bastante bien, ¿no? Eso sí, a consto de que si quitamos providencia de la oscuridad, vamos a perder mucha resistencia mágica y vamos a tener debilidad a oscuridad. El primer Guerrero sí o sí tiene que estar ahí. Es primordial que lo tengas maxeado y lo tengas... lo tengas en cuenta. No lo puedes cambiar por nada. Y ahora sí, vayamos a verlo con el Grimago. Ahora sí estamos con el trabajo de Grimago, vamos a verlo en combate. He puesto a mi rival otro Guerrero Luz y a la nueva unidad esta de Halloween Lilith, que es bastante buena también. Ya si quieren les traigo una guía de ella. Lo que vamos a hacer acá es aumentar nuestra resistencia mágica, que es lo que nos da el trabajo de Grimago. Aumentar la resistencia mágica, que está bastante bien. Luego tenemos Hechizo Burlón, el cual es un Pro Bow, o sea, es que infliges daño a través de tu magia y encima provocas, que está bastante bien. Y luego a esto el Guerrero Luz tiene también otras dos habilidades ofensivas que vendría a ser Oja Bio. Ni una de las dos pega nada porque el Guerrero Luz no tiene magia, o sea, téngalo claro. Oja T no es cualquier cosa, no la deben utilizar, yo no la utilizaría. Pero Oja Bio puede ser una opción debido a que envenenas al oponente. Y bueno, envenenar a un tanque, te digo yo que le quita bastante vida, que está bastante bien. Esta de Oja Bio está bien, Oja T no es no. O sea, no la veo ni en pintura. Y bueno, ahora hablando de los Espers, como dije, no tengo máquinas y que no les puedo... O máquina, no sé cómo se diga bien el Esper, pero no lo puedo mostrar. Aquí voy a mostrar a Golem, que es uno de los que mencioné. A Golem lo tengo armado con PT, el lado de todo lo que debe ser PT. Todo el lado de defensa, que es muy muy importante. Y de resistencia, por supuesto, todavía me falta, pero recomiendo hacerlo de esos caminos. Que son los mejores a mi punto de vista. Y si pueden un poco resistencia a tierra. Ahora pasemos a ver a Ferreo, acá lo estaba mostrando. Ferreo lo tengo full, full a resistencia a oscuridad y a resistencia a corte. Porque si vamos a usar Ferreo, es más que nada para enfrentarnos a unidades de ataque corte. Eso sí, cuidado con los Estar Dorado, porque no es que va a ir muy bien la resistencia a oscuridad y todo eso. Bueno, acá, si nos sobra un poquito, podemos ir por lo que vendría a ser ataque. Eso sí, yo le fregué, yo debería ir por lo ataque más 8 y ataque más 3. Pero por tonto, fui por otra cosa que no tenía nada que ver. Esto vendría a ser todo el video. Esta unidad es limitada, por lo cual no se puede obtener. Este, ya volverá a salir, no se preocupe. Si te ha gustado el video, no te olvides de darle like y suscribirte. Hasta la próxima.